Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay ocasional de Slendytubies Y en el día de hoy nos encontramos, como ya mencioné anteriormente, en un gameplay ocasional de este fantástico título Así que vamos a intentar jugar un gameplay, jugar este gameplay, así que no he jugado absolutamente nada Así que posiblemente sea un maldito noob, vamos a jugar en tarde ¿Por qué en tarde? Porque no me gustaría jugar de noche porque la calidad del video no sería muy buena Y no se vería prácticamente nada, así que vamos a comenzar Había escuchado de este juego, y la verdad debo de ser sincero con ustedes Que la verdad tenía muchas ganas de traerlo desde hace meses Simplemente no me animaba o era porque se me olvidaba Y pues prácticamente al final nunca lo terminaba descargando ni grabando en su defecto Y pues nunca se me hizo traerlo al canal, pero hoy lo he visto y he dicho Vamos, que no me quede con las ganas Y simplemente pues quedaría como un gameplay adicional a mi canal Y pues claramente si a ustedes les llega a gustar pues lo hago una serie Que creo que no les va a gustar para nada Pero en caso de que les llegue a gustar pues haríamos unos cuantos capítulos Así muy, muy así Pero en caso de que no llegue a ser así pues Yo me llevaría la satisfacción de haberlo jugado y que esté en mi canal Como una experiencia, así que dicho todo esto y hecha la presentación Vamos a avanzar por ese sector chicos Tenemos que recoger las tubivapillas que al momento llevamos solamente una Y evitar que los teletubbies nos atrapen y nos maten Tenemos una tubivapilla y básicamente vamos a avanzar por ese sector Ya les digo que no va a durar mucho este título porque es simplemente un gameplay ocasional Avanzamos en toda esta neblina en el bosque oscuro Perdón, no tono oscuro porque lo elegí en modo tarde, ¿no? Porque en modo noche no iba a haber nada Perfecto, seguimos por aquí Pues ya llevamos tres minutos, bastante relajado No me siento para nada tenso Y no he visto ninguna actividad de ningún teletubbie Estoy buscando más que nada la casa de los teletubbies, ¿no? Estoy buscando, esa es mi misión al momento No estoy caminando aquí como subnormal por todo el bosque esperando que me asusten Claramente que no ¡Uy! ¡Lol! ¿Qué diablos es esto? Sino que mi misión principal es La casa de los teletubbies Avanzamos La verdad me gusta mucho jugar los títulos de terror Y ustedes ya lo han de saber, los veteranos en el canal ¡Lol! Me quedé Me quedé ahí Porque me gusta esa adrenalina que se siente Y si por mí fuera, mi canal sería completo de juegos de terror No descarto nada ¿Qué tal si en algún futuro mi canal lo dedico a hacer puros títulos de terror? Nunca se puede descartar nada en la vida porque todo se puede hacer Bueno Al momento ya llevamos 5 minutos y ningún susto y ningún screamer Que es lo mismo básicamente Y ninguna tubibapilla por el estilo A ver, voy a correr un poquito Que aquí parecemos subnormales Se escucha la voz de los teletubbies Muy lejanas ¡Ojo! ¡Mierda! Agárrate tubibapilla 8 tubibapillas restantes Faltan 8 tubibapillas Pues yo creo que se van a molestar los teletubbies Y me van a empezar a seguir de por vida Pues nos quedan 8 tubibapillas chicos Tenemos 8 de las 9 Así que Tenemos que proseguir por ese sector Hola Me sacan un poco de onda los pasos que se escuchan Posteriores de los míos Porque no sé si son los míos O alguien viene atrás de mí Que no pienso voltear en ningún momento Porque sería lo peor Porque no tendría ni tiempo ¡Ojo! ¿Ese es quién? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Uf! No sé cómo Me atrapó por la espalda Pero bueno chicos Objetivo no completado Simplemente era un juego Que me apetecía traerlo al canal Y simplemente eso Así que si veo que tiene Pues apoyo Pues por mi encantado Seguirlo trayendo Si no pues queda en el olvido Si te gustó el video Puedes regalar un like Que me gusta Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos en el próximo gameplay ¡Adiós!